Querido Santa, me he portado bien y por eso quiero pedirte la playera de mi equipo favorito. Atentamente, Eva. Querido Santa, este año ha sido muy bueno y espero que el próximo sea mejor. Me gustaría que me trajeras una camiseta y unos taquetes. Atentamente, Alberto Camacho. Querido Santa, este año fui buena. Deseo lo mejor para mí y mi familia. Te quiero pedir una playera, bufanda y gorra de dorados. Con amor, Leslie. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días